Y es que la noche promete 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 Mami, ponte exótica Exótica Es que la noche promete alcohol Quiero que tú bailes hasta que salga el sol El party fuera de control Y los DJ sienten la sensación del ritmo Que te hace mover el cuerpo Un dembow pero que tiene terno Colores de verano que hago en invierno Adelantado el tiempo me escucho Y es que la noche promete 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 Y es que la noche promete 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 Y es que la noche promete 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 Mami, ponte exótica Exótica Mami, ponte exótica Exótica Promete 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 Y es que la noche promete 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 Promete